César Albeiro Trujillo es el nuevo contralor del Departamento del Cauca. Siete votos obtuvo el nuevo fiscalizador, seguido con seis de Wilson Vargas. Y les agradezco inmensamente, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Y el Departamento del Cauca cuenta con una persona incansable para trabajar en favor de, sobre todo, de las gentes más vulnerables y pobres de este departamento. Ante quejas reiterativas de la comunidad en los diferentes medios de comunicación por costos exagerados de servicios públicos, el alcalde de Popayán pidió la intervención de la Superintendencia de Servicios en esta ciudad. Sin elementos de bioseguridad, Sepulturero en Timbío tiene que cumplir su labor exponiéndose a un posible contagio de COVID-19. Este es el viernes, según parece sospecha de eso, pero quién sabe pues. Lo sepulté con un traje que tengo especial para hacer exhumaciones. Esta cruda realidad se vive en muchos cementerios del país. Alcalde Juan Carlos López pone en marcha Popayán se activa. Busca con la entidad Bancoldes el otorgamiento de créditos blandos para fortalecer a los comerciantes de la ciudad. Gobierno Nacional anuncia tercer giro de ingresos solidario como alivio a la situación económica por la que atraviesan miles de hogares en Colombia. La solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito.